Javiera Abastí, ese es el nombre de la gira que trae Javiera Bruna Atalca y está aquí con nosotros en esta edición especial de Centro TV que usted puede encontrar disponible en YouTube y el canal 180 de Stape. Hola Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, tú aquí con ganas de atarca. Eso, perfecto. Oye, muchas gracias por estar junto a toda la comunidad del Vierio del Centro, a todos quienes nos siguen desde la región del Magno, Chile y el mundo, todo desde qué parte nos estás acompañando ahora. Ahora estoy en Santiago, aquí en la comuna de San Miguel, hay un día como nubosidad, no, nubosidad, sí, bastante nubosidad y ahí se ve como un poquitito de cielito al fondo. Oye, solcito te espero acá en la región del Magno, pero estuviste primero en Punta Arenas, ¿no? Uh, sí, Punta Arenas por primera vez allá, hace un frío, un viento, yo nunca había estado en una zona tan austral, pero estuvo hermoso, un montón de gente y ahora vienen las fechas que se vienen ahora, que son Talca, Concert, Chillán y después Iquique. O sea, la semana que se me viene ahora está bien intensa, pero con muchas ganas. Oye, súper movida la semana, una gira que recorre Chile, pero de una manera no de norte de sol ni viceversa, sino aleatoria. ¿Por qué eso? Bueno, yo creo que Chile hay que recorrer lo anatorio porque son las distancias tan largas que, por ejemplo, ir a Punta Arenas, tenés que tomarte un avión Iquique también, entonces en las ciudades que podéis ir más cercanas, como un poco más haciendo escalas, yo diría por tierra, serían Talca, Concert, Chillán, incluso ya te puedo ir a Temuco, pero el resto hay que sí hacerlo, yo creo, volando, ir ahí viendo posibilidades, pero es un país muy, muy largo y es muy difícil para los músicos por eso también. Me imagino. Oye, Jami, cuéntanos sobre esta gira. ¿Por qué se llama Javiera así? ¿Y por qué parte? ¿Cuál es el motivo de la gira que te traerá próximamente acá a la capital de la región del Maule? Bueno, es una continuación de la gira que vinimos presentando el año pasado, que era Nocturna, que es el nacimiento de mi disco, y esto ya recorre como un poco otros momentos, también un poco lo que hemos masticado con los shows que han funcionado todo el mundo, y ahora vamos a presentarlo en este verano. Es como un refresh, se llama Javier así porque es como mi consigna, yo lo digo en el escenario siempre, Javier así, como mi manera de nombrarme un poco, y nada, es eso, es reconectar con la gente, estoy tocando temas de todos mis discos, y con mi súper banda, que es la Tafi, el Pilita y la Catita, que son lo más. Súper. Oye, entonces es como un mix entre grandes éxitos y los temas del último álbum nocturno, ¿no? Sí, sí, es un mix. Es un mix y también es como que no para, porque está todo unido, así, es muy, está muy interesante el show que estamos haciendo, sí. ¿Cuánto dura más o menos en el show? Como una hora y cuarenta, por ahí, sí. Dependiendo del lugar, dependiendo del lugar. ¿Habías estado antes en Talca? Sí, sí he estado varias veces, sí. ¿Y cómo estás haciendo con la tercera? Sí, sí, sí. ¿Cómo está la buena relación con un niño? Súper buena, uno de mis mejores amigos de ahí, te conozco mucha gente de la zona, y me encanta, ojalá que no haya tanto calor, pero el teatro es rico, así que yo creo que va a estar bien, y también he ido a otras cosas, también como de paseo, tengo muy buena relación, sí. Ah, mira, sí que tienes amigos acá, qué buena, hay una relación con la zona. Amigos de la vida, del arte. De la vida, sí, un gran amigo Juan Marcelo es de Talca, y nada, pues, siempre nos reímos, de cosas que me cuentan de la zona. Qué buena, qué rico, bueno. Entonces, acá en la región te estás esperando con muchas ansias en esta visita, en esta gira, y cuéntanos un poco más de tu vida actualmente, en qué estás, sabemos que te radicaste en España, ya hace muchos años, ¿la nasce? Sí, yo vivo en Madrid, hace más o menos cuatro años, hace tiempo que ya estoy yendo, en estos momentos estoy como haciendo un nuevo disco, componiendo las canciones, empezando a trabajarlas, también focalizada en la gira, pero en hacer un nuevo disco, y esos son mis días, también produciendo para otros cantantes, otros artistas, estaba haciendo para bandas españolas, por ejemplo, me estoy metiendo cada vez más en la onda de la producción, que es un poco estar como detrás de la, no como rostro, sino que también como arquitecta del sonido. Mirá, ¿te gusta esa faceta tuya? ¿La has explorado desde hace tiempo? ¿Es nueva? ¿Cómo es esta versión tan, no tan visible? Bueno, mis discos siempre los he producido yo, y ahora he empezado a usar como esa expertise que he agarrado con el tiempo para trabajar con otros artistas, y me encanta, porque también significa no viajar tanto, porque los giras igual a botan, entonces de repente parar y estar en el estudio, para mí es súper rico, y es donde más plena me siento, la verdad, en el estudio. Mirá, qué bien, la IT7 es más plena, y en los conciertos, ¿cómo es la diferencia versus estar en el estudio y en el concierto? Me imagino que ahí hay como, es otra emoción, otro sentimiento. Sí, en el estudio es como hacer las canciones, es todo como más íntimo, es más conectado con uno y con la música, en cambio en el escenario es con la gente, con lo expansivo, con la ceremonia, que puede ser un concierto, y es muy lindo también, y ambas te entregan como diferentes tipos de conexión con la música, uno es más colectivo y lo otro es, claro, más desde el hacer la música, porque después se va a cantar, entonces ambas se alimentan, y no podría elegir una, pero una es euforia, y la otra es como tranquilidad también. Mirá, una bonita dualidad que te entré en esa carrera. Oye, y para tocar en vivo, ¿tienes alguna canción preferida o algo que, no sé, que te manque, por ejemplo, a lo mejor de este último álbum? Sí, me gusta mucho tocar Corazón Astral, que es una de las canciones de Nocturna, también me gusta mucho tocar, de mis discos anteriores, Espada, que a la gente le gusta muchísimo. Es un tema. Vamos a juntar, gracias, tocamos en Punta Arenas, y habían como 10 niños de 10 años también en primera fila cantándola, y es como un tema, ya como que a la gente le gusta a diferentes edades, y eso es muy lindo, como conectar con diferentes edades, y siento que Espada, por ejemplo, es una canción que pasa eso, como en media ni media, entonces a los niños les gusta. Oye, qué bueno que pasa eso, que ya vas viendo distintas generaciones que hacen que trascienda tu música, y que se mantenga viva de generación en generación. Hay una canción, esto es personal, pero hay una canción que se llama Me gustas tú, esa me gusta muchísimo. Bueno, la vamos a tocar ahí, la vamos a tocar en Talca, tenemos una versión súper bonita, con flauto de traversa y con guitarra. Ay, qué hermoso. Es un momento muy lindo y también de mucha conexión con la gente, porque la gente se pone a cantar y es bacán. Sí. Oye, realmente ahí vamos a estar curiándola. Oye, ¿y qué tal es lo que travesa? ¿Algunos instrumentos, algunas sorpresas que nos puedas adelantar? ¿Algunos detallitos que podamos saber de antemano? Sí, voy con mi banda, tengo saxofón, flauto de traversa, mi baterista que hace un híbrido entre batería electrónica y batería real, la cata rojas que es multinstrumentista, y nada, las sorpresas vienen en el escenario, pero eso podría adelantar, hay momentos muy íntimos y momentos muy para afuera, esa también es la dualidad que se vive en el show, yo creo, como la cosa, como conectar con lo más de adentro, pero también lo espacío que puede ser la música dance. Eso es algo, una ganancia que yo me atrevería a decir que tiene el teatro regional del Mound particularmente, que tiene ese mix entre algo íntimo y esos momentos de euforia, donde así ya todos se paran y lo pasan muy bien. Sí, porque es difícil hacer, los chilenos igual somos tímidos, entonces a veces en los teatros cuesta que la gente agarre de una la onda que estaba en una disco, no estaba en un teatro, pero ese es mi desafío, como que la gente desde el tema uno se sienta conectada con el baile un poco, que es difícil bailar desde el asiento, pero al final siempre la gente lo termina haciendo. Oye, tío, qué interesante eso que dices. A todos quienes nos están viendo, quienes nos van a ver en esta entrevista a través de las multiplataformas de Vía en el Centro, ya saben que la invitación es a bailar, a soltar, si pasaría bien. Tú dijiste algo bastante particular y es que los chilenos somos un poquito más tímidos, y en ese sentido me quiero ir por el lado de que tu gira continúe en el extranjero luego. Te vas a estar en México, vas a estar en Perú, en Argentina, en Argentina, entonces, ¿cómo se anive tú como artista la diferencia con los públicos de los distintos países de Latinoamérica? La diferencia más grande la siento con España igual, porque en Latinoamérica somos súper cálidos, la gente te espera con peluches, en cambio en España siento que ya estás más acostumbrado a las bandas, a los conciertos, entonces es un poco más como ellos van, se conectan y se van, ¿cachai? Entonces acá yo siento que la gente es como espera a su artista, somos más fans acá. Pero, no sé, porque en la Argentina son mucho menos tímidos, entonces en Argentina tú estás en un teatro y en el tema uno ya están todos parados de pie haciendo baile, y en Chile somos más tímidos, los mexicanos no paran de gritar todo el rato, los peruanos son como muy respetuosos y como que están como todo el rato también sintiendo la música, más desde el silencio, entonces ahí como que igual vas como sintiendo como los diferentes matices de los públicos, y es muy bonito también, porque a pesar de ser latinoamericanos compartimos eso de diferencia de España, pero dentro de Latinoamérica, claro, hay diferencias iguales. ¿Y con Colombia? ¿Cómo hay colaboración con Colombia? Ah, buena, también son súper prendidos, y nada, como... Tampoco he oído muchas veces, pero son muy para afuera, muy para afuera. Oye, antes de hablar de estos últimos días de la parrilla programática, antes de Estiván de Guiña, ¿tú volverías a estar ahí? Me encantaría. Sí, de nuevo, tengo que ir de nuevo a presentar el show de ahora, que está muy bueno, o el que se venga, pero creo que ya es momento para darle, sí. Ah, mira, oye, hacemos un llamado, entonces a ir a la alcaldesa de la ciudad de Javier, a ver si puede estar en consideración, Javier. A ver, que además sus presentaciones, debo decir, que siempre incluyen danza, que siempre incluyen presentaciones de baile muy bonitas, y que llenan el escenario, además de, por supuesto, toda la puesta en escena musical. Sí, sí. Millán nos presentamos con una banda de puras chicas, entonces Millán 6, creo que fuimos, fuimos pioneras, la verdad. Y da mucha danza contemporánea, a mí me gusta mucho la danza contemporánea, entonces tratamos de incluir eso como algo multidisciplinario en el escenario, es muy importante. Súper. Bien, entonces, no sé si quieres agregar algo más, saludar a tu público maulino, que como te digo, te espera con ansias aquí el 20 de octubre en el Teatro Nacional del Maule. Nada, hay muchas ganas de ir ahí con las maulinas, los maulinos que se vengan al Teatro Regional, que suena tan increíble, creo que es de los lugares que suena mejor de Chile, así que para nosotros, como para mi equipo, es un placer tocar ahí, y eso se va a notar en el escenario, así que les dejo que se vengan, que vengan a ver este show, que hemos preparado con mucho, mucho amor para todos ustedes también, entonces hace tiempo que nos vamos, así que les espero, les espero de verdad que se vengan. Eso, muchas gracias, entonces ya saben, la invitación está hecha para el 20 del 10, queda poquito, de hecho, quedan 10 días, así que aquí estaremos, y por supuesto, y ayer se ha probado la pobentura, y esperamos que podamos vernos, saludarnos ahí, si no, por varias canciones, nuestras canciones favoritas, ¿cierto? Sí, me gustas tú, ahí la vamos a estar tocando, así que, no se la van a perder. Chao, muchas gracias Javi, que estén muy bien, un saludo. Soy Iván, chao. Chao. Bueno, y eso ha sido nuestra entrevista junto a Javier Almeida, una instancia amena, porque realmente, ella trae un show muy especial a Catarca, ella misma lo dijo, tiene un sonido muy especial, uno de los mejores de Chile, y el Teatro Oficial del Maule, así que hay que aprovechar esa instancia, y usted sabe, que se enteró a través del diario Centro.cl, y todas nuestras multilataformas, ya nos sabe, la invitación está hecha, síguenos a través de nuestro canal de YouTube, Centro TV, para informarse sobre más espectáculos, y estar al día con lo que está ocurriendo, en la región del Maule, por supuesto, la invitación se extiende, al resto de nuestras multilataformas, donde tenemos presencia, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, Instagram, y también TikTok, por supuesto, nuestra página web, www.dianielocentro.cl, hasta la próxima entrevista. El Centro, la voz del Maule.